Sábado de la 30 La 31a semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo del 9 al 15 En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos Gánense amigos con el dinero injusto Para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas El que es de fiar en lo pequeño también en lo grande es de fiar El que no es honrado en lo pequeño tampoco en lo importante es honrado Si no fuera de fiar en el mil dinero ¿Quién les confiará lo que vale de veras? Si no fuera de fiar en lo ajeno, lo de ustedes ¿Quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos Porque o bien aborrecerá a uno o amará al otro O bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo No pueden servir pues a Dios y el dinero Oyeron estos unos fariseos amigos del dinero y se burlaban de él Jesús les dijo Ustedes presumen de observantes delante de la gente Pero Dios los conoce por dentro La arrogancia con los hombres Dios la detesta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La página de hoy es continuación de la parábola de ayer La del administrador injusto Jesús nos enseña cómo actuar con el dinero Jesús no le tiene simpatía al dinero Y no le da importancia Le llama al dinero injusto No quiere que nos dejemos esclavizar por él Dice él Nadie puede servir a Dios y al dinero Se ve que no le gustó nada este discurso a sus oyentes En concreto unos fariseos Que eran amantes del dinero y se burlaban de él El dinero y todos los demás bienes de este mundo son buenos Para la familia, para la comunidad, para las obras de la iglesia Necesitamos apoyos materiales Pero depende del uso que hagamos de ellos Nos pueden ayudar a conseguir nuestras metas fundamentales O nos pueden estorbar Jesús nos dice que debemos con el dinero Tan lleno de injusticias Ganarse amigos Que cuando ustedes mueran Los reciban en el cielo En el caso del administrador Entendemos bien la alusión Por las trampas que hizo en las cuentas A favor de los clientes Pero no se nos explica aquí En qué puede consistir Para los cristianos Este ganarse amigos con el dinero Pero según el tono de todo el evangelio de Lucas Este buen uso que tenemos que hacer del dinero Es compartirlo con los demás Lo contrario de lo que hicieron el terren teniente Que soñaba con ampliar sus graneros O del rico pulón que ignoraba al pobre Que tenía la puerta de su casa El dinero no lo tenemos que convertir en fin Es un medio y como tal Relativo No absoluto No podemos participar de la desenfrenada carrera Que existe en este mundo Por poseer cada vez más dinero La ambición La ambición La codicia La avaricia No deben darse en un cristiano No deben darse en un cristiano Y menos en la comunidad eclesial No podemos servir al dinero Porque entonces descuidaremos las cosas de Dios No podemos servir a dos señores De Jesús se burlaban Dicen los fariseos No entendían ese desapego del dinero Que él predicaba También se podría burlar de nosotros Si renunciamos Por conciencia ética y cristiana El hacer los negocios sucios Y las trampas que otros hacen Al parecernos impunemente Jesús repite sobre el peligro de las riquezas Nos bloquean para las cosas del espíritu Nos hace ciegos De modo que es más fácil Que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino Los que aceptan el reino Son los que no están llenos de sí mismos Ni de ambiciones humanas Esto puede pasar a los ricos Como el joven Que no aceptó la invitación de Jesús Y se marchó triste Porque uno puede estar lleno de sí mismo Cosa que también estorba Para construir el reino Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video